¿O que ahora recién está con vos? ¿Cómo ves al Argento acá? Sí, ¿cómo ves al Argento? Mirá, y a Argentina nos faltan muchas cosas. Si hablamos de Estado y de municipio y de institución, como te decía, obviamente que no está reconocido y no es algo que el Estado se encargue de hacer oficial. De hecho, el Estado ni siquiera se pregunta si nosotros tenemos para comer, tenemos frío, tenemos donde vivir. Pero sin embargo, estamos ahí trabajando, entreteniendo al pueblo de forma diaria, digamos. Y son un atractivo turístico también, porque pensando en las grandes capitales, incluso acá, Junil, nuestra Peternal Junil en Corrientes Capital, también es escenario por ahí de muchos artistas callejeros que también es atractivo turístico. Sí, de hecho, los productores de los programas nos descubren en la calle. Exactamente. Suele pasar eso. Pero además de un atractivo turístico, yo estoy seguro que es un aporte social. Yo veo la mirada en los nenes, he tenido pibes así en pañales bailando tango. Y me parecía mágico en el año que estamos, ¿no? Y la mirada esa de descubrir algo que les cambia la vida parece que todos tuvimos de chiquitos. Yo lo tuve cuando era chiquito y vi algo en el escenario y dije, yo quiero hacer eso. Entonces, es plantar semillitas en la sociedad. Y la gente muchas veces está tan metida en su vida diaria que vos te das cuenta del brillito en los ojos cuando descubren algo que no se esperaban. Y que es súper normal, cotidiano, pero vos, tipo, súper sencillo. Por ahí es su primer contacto, porque no todos los niños tienen acceso por ahí a poder ir. No todas las personas tienen acceso. Para mí ese es el aporte real, casi político del arte callejero, que abre las puertas del teatro y de la música a gente que capaz nunca fue a un teatro, nunca fue a un recital o no tiene la posibilidad de pagar una entrada. Entonces me parece que es muy valioso el arte callejero. Para mí es una filosofía de vida. Bien, y estamos, porque abril, el 8 de abril, fue el día del artista callejero. ¿Tenés algún, ahí hay una semillita de conocimiento para compartir? Sí, lo que averigüé, yo me enteré este año, también no sabía, es que... Estoy investigándote a vos, me enteré. Sí, bueno, que el 8 de abril, como suele pasar mucho últimamente, los días D tienen que ver generalmente con alguna desgracia. Entonces se conmemora. Y bueno, ese 8 de abril de no me acuerdo qué año, metieron presa a un artista callejero y lo mataron. Es horrible la historia, perdón por bajonearla, pero es real. No, no, sí, pero también es una forma de... Y es lo que hay que reconocer. Entonces, como decía un artista callejero que admiro mucho, chileno, Mimo Tuga, que viaja por el mundo, decía, nada que festejar, digamos, ¿no? Conmemoremos y sigamos haciendo esto que a nosotros nos libera de un montón de cosas y que a la gente inspira. Así que el 8 de abril es el Día del Artista Callejero, por una desgracia, pero acá estamos todos tratando de... Para tomar conciencia y seguir justamente dando a conocer el oficio, pero desde el artista que está detrás de cada uno, ¿no? Porque vamos desde la actuación, el canto, hasta muchas otras cosas más. Sí, además, yo estoy segura que en la calle se puede hacer de todo, no hace falta que seas artista. Si cortás el pelo, lees las cartas de tarot, sos psicólogo, sos abogado, sos bailarina, actor, cantante, salí a la calle y regalate esa experiencia, porque la gente lo reagradece. Yo canto como Shakira. ¿Cómo? Sí, iba a decir que acá tenemos otra artista. Yo canto como Shakira. Me encanta, ¿lo podemos escuchar un poquito? Sí, pero la gente no me quiere dar un sope, no sé por qué todavía. No triunfa y no sabemos por qué. No, no, me hizo un saludo de mi... Ay, te sale el bozo. Hola, ¿sabes que aquí estoy a tus pies? Bueno, yo creo que podemos, podemos... ¿Quieres contar? ¿Quieres contar? Impresionante. Mirá, el look ya lo tenés. Así que es cuestión de ir entrenando nada más, pero te sale impresionante. Y yo creo que es importante definir el objetivo. Esto hablo de este proyecto que estoy llevando adelante, de recorrer el país, la mayor cantidad del país, haciendo arte callejero en las placitas, en las calles, es porque quiero generar una guía útil para futuros artistas callejeros. Y ahí en esa guía útil estoy volcando todo el conocimiento que estoy haciendo carne. Y uno de esos puntos importantes es definir el objetivo que te lleva a la calle. Capaz no sea el económico. Capaz querés salir simplemente para ver cómo te sentís vos haciendo lo que te gusta, lo que te divierte. Capaz querés hacer una movida artística para concientizar sobre el medio ambiente. Capaz que querés ir a practicar guitarra y no te interesa el dinero. Claro. Es importante definir el objetivo, así que animate. Yo te rebanco y cuando quieras te coacheamos. La bancamos todos acá, no lo olvidás. ¿Con quién venís trabajando esta iniciativa puntual? La iniciativa arranca de mí, pero obviamente que va a ser un laburo colectivo con un montón de colegas que me estoy cruzando en el camino, porque sería un embole que sea solo mi voz hablando de la experiencia. Entonces, la idea es juntar varias voces y experiencias de vida en esa guía. ¿Esto lo querés hacer acá en Corrientes, en Buenos Aires, por Zoom, por las redes? Me gustaría publicar un libro con esta experiencia y me gustaría poder viajar por el mundo compartiendo lo que hago y como dando entrenamiento o compartiendo lo que sé, ¿viste? Para que otras personas se inspiren y se animen, porque me parece que hay otras vidas posibles. No todo es buscar imprimir un CV, ir a buscar un trabajo que no te gusta. Inclusive, todo eso puede convivir, ese trabajo con el arte callejero. No sé, pienso en... Me encantaría llegar a los pibes que están terminando la secundaria, que a todos nos pasó esa pregunta horrible de qué vas a hacer de tu vida y tenés 17 años. La verdad que ni idea qué voy a hacer de mi vida. Entonces, que vean que esa es una posibilidad. Si se vienen a estudiar a Corrientes Capital o se van a alguna ciudad a hacer alguna carrera y no les da el tiempo para tener un trabajo tradicional, capaz que se animen a la calle, salir a la calle, tocar la guitarra, cantar, a bailar. Cuando yo me cansé de cantar, he pensado mucho en hacer playback e inclusive hacer un drag del tango. Ahí tenés vos. Cuando me cansé de cantar. Así que hay miles de posibilidades. Bien. No te podés ir de acá, José. Ya te digo, sin hacer una capela para que todos conozcan lo que es el tango y de tu voz. Bueno, vamos a cantar esta canción que además es por lo que me gusta el tango también, porque el tango agarra muchas situaciones de la vida cotidiana que muchas veces son feas y dolorosas. Y Tita Merelo agarró la crítica y encima era una canción que se escribió para un hombre y ella la hizo famosa. Que seguro la recuerdan y me van a ayudar. Y dice así. Se dice de mí. Lola, yo no puedo cantar. Se dice de mí. Se dice que soy fiero, que camino en lo malevo, que soy chueco y que me muevo, con un aire compadrón, que parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda, la piña. Gracias por ver el video.